ustedes saben cuánto se gasta de publicidad oficial en un año acá en el uruguay en este pequeñito país 40 millones de dólares si antel ute pro banco de seguro y siga o se pongan todo lo que quieran toda esa propaganda que ustedes bien en la televisión la mayoría al santo botón es para llevarse la plata mucha gente quienes se la embolsan los medios de comunicación los canales 4 el 10 el 12 los diarios el país el observador los semanarios búsqueda brecha voces la diaria todos ellos viven de la publicidad oficial la mayoría de la plata que les entra es publicidad oficial sabe cuánto representa por día en pesos uruguayos la propaganda que le ponen en el bolsillo y muchas de ellas al santo botón se acuerdan de aquella ute ilumina el país que bárbaro no un monopolio seguramente que gastábamos más luz para que esa publicidad sea efectiva 4 millones de pesos por día si escucharon bien 4 millones de pesos uruguayos por día quien nos propone terminar ese despilfarro quien nos dice esto no va más no pueden hacerlo es un círculo vicioso ellos pagan sus campañas y cuando digo ellos el sistema político profesional con la plata nuestra por eso las tarifas en altas por eso pagamos cosas que son imposibles de poder cumplir para la mayoría de los uruguayos esperemos que cambie esto más allá de quien sea presidente